Y ahora sí que sí nos vamos. Con un tema que se titula Atrévete. Atreveros siempre a hacer lo que os apetezca, en cada momento, porque la vida solo se vive una vez. Muchísimas gracias para mí, ha sido un placer estar aquí esta noche y compartir cartel con María Rosalén y con Sofía Iar. Muchísimas gracias. Atrévete de ahí, dime lo que quieres ver, que te respeta lo que puedes ser, que te descanse antes al amanecer, que muestran sus ideas con placer. Y dime quién es la persona que dice, que piensa que desahora de lo que reírse, podrán herir, podrán rajar, pero nunca me harán olvidar. Ve que esto es algo que yo llevo dentro, es la música que me mantiene fresco. Importante es la importancia que le presto y que me harán reírme del resto. Piensa que todo esto lo planeas, cuatro monedos corrompen tus ideas. Alta tu mente, al compás y déjate llevar, atrévete. Salta a la calle diciendo ya, miles de miras persiguiéndote, como le mola el rollo y el son del coro. No, atrévete. Salta a la calle diciendo ya, miles de miras persiguiéndote, como le mola el rollo y el son del coro. Mira, que este tío no se quita la sonrisa, si le pisas o le das una cariña, ya puedes enrojecer. Ya aquí estoy, no me hace falta un dios, solo con mi coco, con mi voz y el dombo. Grábase ya mi canción, este es mi ritmo, sígalo. Piensa que todo esto lo planeas, cuatro monedos corrompen tus ideas. Alta tu mente, al compás y déjate llevar. Acércate, salta a la calle diciendo ya, miles de miras persiguiéndote, como le mola el rollo y el son del coro. No, no, atrévete, salta a la calle diciendo ya, miles de miras persiguiéndote, como le mola el rollo y el son del coro. No, 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 no. Pa' que no te atreves 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 Muchísimas gracias